Fue una competencia muy dura físicamente, mentalmente, estaba mi mente muy concentrada para poder llegar a esta final, creo que el objetivo se cumplió. Claro que estaba deseando con todas mis fuerzas estar en el podio y creo que en todas las rondas me fui ronda tras ronda, leyendo la carrera, mi cuerpo respondió bien y el objetivo era pasar, pasar, pasar hasta llegar a la final y en algunas ocasiones me tocó tomar la iniciativa para ponerme adelante y sería de cierta manera arriesgar un poco de la carrera, pero creo que en todo momento salió bien. En la final me tocó una posición de las de atrás, en lo cual también me provocó tomar la iniciativa de la punta y hacer esos esfuerzos. Al final, en la última media me cobraron un poquito en las piernas, pero creo que estuvo bien, estoy contenta con el desarrollo, el rendimiento que pude mostrar, feliz de estar en la final. Creo que ya estando en la final se hace historia para mi país, en lo cual estoy contenta por ello. El sexto lugar, el ciclo pasado me había quedado a un lugar de pasar a la final, a este nivel puede pasar cualquier cosa, entonces estoy muy agradecida con mi cuerpo, con mi mente y con todo el equipo que me estuvo respaldando todo este tiempo para poder llegar a la final, que era el objetivo. Mucho, creo que estamos en el nivel que queremos estar, en el nivel que estamos buscando, no ha sido fácil llegar a estar entre las mejores del mundo, hemos trabajado para ello, nos ha costado muchísimo y estamos en el escenario que queríamos estar, estamos en el nivel que queremos estar, claro que vamos a seguir trabajando y que todavía nos falta como país, como equipo, pero creo que vamos por un buen camino y creo que México en el área de velocidad ha podido demostrar presencia en el velódromo, en las competencias internacionales, en Copas del Mundo, campeonatos panamericanos, mundiales y nos sentimos muy contentos, orgullosos con eso, como todo el equipo. Los Ángeles apunta para que todo lo que hemos trabajado y construido podamos continuar con un buen nivel. Sí, realmente todo nuestro ciclo olímpico hemos tenido un gran apoyo por parte de CONAD, hemos tenido material, fogueo para competencias, todo nuestro proceso de clasificatorio hemos sido apoyados, respaldados.